Hoy estamos aquí en el stand de Jack y por fin van a sacar a la venta el EJS4, que nosotros algo vimos el año pasado. Nos informan que van a tener 300 km de autonomía, tanto este como el EJS1, que ese también lo habíamos visto metido abajo de una carpita. Pero obviamente no habíamos podido publicar nada porque estaban en secreto. Pero ahora están acá. El único, el único tema que viene, y este está muy entretenido porque es chiquitito, el único tema es que vienen los dos con GBT, el sistema GBT chino. Pero bueno, van a llegar los adaptadores seguramente y todo eso. Miren el autito, es un autito cuatro puertas, chico, pero cómodo. Es muy, a ver, tiene, es manual todo esto. ¿Dónde está la palanca? Ah, la palanca está por el lado adentro, para echarlo hacia atrás. Ahí lo puedo acomodar. Esta es como mi posición de manejo. El auto se siente muy lindo. Miren las texturas que trae. Esta parte central aquí con cargador. Bueno, no se pueden encender, obviamente. Eso nos dijeron. ¿Esto se abre o no se abre? No, no se abre. Esto es solo un apoyar codos. Todo es duro, excepto aquí, para apoyar la mano. Aquí uno puede apoyar. Queda bastante bien. Altura, tamaño para mí, excelente. No es un auto gigante. Obviamente, estos son autos pequeños, de eso se trata. Y, ¿qué les puedo decir? Está entretenido. Ahora, el espacio de atrás, si yo voy así manejando. A ver, déjenme acomodarme un poco más la espalda, porque siento que está muy, muy alto esto. ¿Dónde está? Para acomodar la espalda. Ah, no lo encuentro. Se me ha perdido una palanca. No es esta. Ahí, esa es. Ya, ahí sí me voy bien recto, como para dejar espacio al de atrás. Esta sería mi posición de manejo para este auto que es pequeño. Voy a tratar de acomodar la columna. La columna está lo más arriba posible. Ahí las piernas me quedan medias apretadas, pero bueno. Vamos ahora a subirnos atrás. Vamos a mirar, vamos a abrir tanto la parte trasera como la delantera. Bueno, sí, es mínimo. Muy chiquito, quizás. Pero, uno cabe. No me quedan tocando las rodillas. No queda uno en forma de tándem, como en otros vehículos. Sino que queda bastante bien. Y al ser cuatro puertas, bueno, se acomoda, ¿no? Vaya. Se veía más chico. Se veía mucho más chico de lo que realmente es. Vamos a abrir acá atrás, a ver qué espacio tiene. Jack EJS1. Bueno, está lleno de cosas de los chicos de acá. Aquí están los cables. Tiene algunas chaquetas. No sé si tiene algún otro espacio abajo. Sí lo trae. A ver, veamos si lo puedo levantar. Ya. Viene con el inflador de ruedas y cosas así. Bueno, está monono el autito. Oye, cierran súper bien. Se siente el cierre como muy rígido. No es un cierre que se sienta lata o algo así. Sino que las puertas, todo, se sienten bien aprobadas. Bueno, es Jack. La marca Jack es bastante buena. Tiene mucha experiencia en el mercado automotriz desde hace muchos años. Mire, aquí podrían haber puesto un pequeño fronk. Porque con todo el espacio perdido. Que acá podrían haberle puesto una cajuelita chiquitita aquí para guardar los cables o algo así. Pero el auto está muy entretenido. Dicen que este va a ser seguramente el auto más barato en el mercado chileno. Así que en una de esas va a salir alrededor de unos 18 millones o algo parecido. Por ahí deberían andar la tónica de precio de este vehículo, del JS1. Y ahora vamos a pegarle una miradita a este que es la estrella de ellos, el JS4. Por desgracia no se pueden encender, como les dije, por temas de seguridad. Pero vamos a pegarle una miradita por dentro igual. Este ya está obviamente en otra categoría. Otro tipo de construcción. Aquí todo es más blando. No es tanto más blando. Esto igual es plástico duro. Pero el resto es bastante cómodo. Vamos a subirnos. Ah, está abierto el portalón trasero. No lo cerraron bien. Este ya viene con asientos eléctricos. Vamos a acomodarlo. Ah, pero viene con asientos eléctricos. Bueno, semi-eléctricos, porque viene solo para adelante y hacia atrás y en altura. A ver. Sí, solo eso viene eléctrico. Lo demás es manual. Acá en el asiento, los comandos. Aquí se ven. Viene solo con ese. Y después para el respaldo es con palanca. La palanca está aquí. Es con palanca. Viene con los controles de puerta. El diseño está muy bonito. Una continuidad de línea bastante buena. Qué lástima que no los podamos encender. Bueno. Viene aquí con su puerto USB. Viene con 12 volts. Viene con la rueda de encendido. Viene con un espacio aquí adentro. Bien cómodo para apoyar el codo. Bien rico. Viene con otro espacio aquí abajo. A ver las luces. Podemos encender las luces. Que sea nada. Vamos a ver si es que esto se estira. No, no se estiran. Son normales. Pero no se puede encender nada. Porque es una lástima esto. Rico el auto. No podemos abrir el sunroof. Que es sunroof completo. Quisiéramos verlo. Pero no se puede. Todos los otros autos sí se puede. Y ellos dicen que por sistema de seguridad. Algo les habrá pasado el año anterior. Me decían que. Oye, las butacas en todo caso se ven cómodas. No solo se ven. Sino que se sienten cómodas. Uno se sienta adentro. Y está bastante bien la comodidad de la butaca. La altura. Excelente. Bueno, este es un crossover. Y tiene buena altura de techo. Mira, ya estoy en mi posición de manejo. Esta sería mi posición de manejo en este auto. Vamos a ver la columna. Como se desplaza. No tiene columna de profundidad. Solo para arriba y para abajo. Y es cortita. Bien. Pero. Es de esperar. Estos vehículos son de segmento un poco más parado. Y vamos a ver ahora acá atrás. Luego de haber estado yo en mi posición de manejo. Como quedo sentado aquí atrás. Cuánto espacio nos deja el vehículo. Ya. Muy bien. Mucho espacio en las rodillas. Uno pone los pies adentro. Y la verdad es que te queda la pierna muy bien apoyada. Te queda la pierna aquí todo. Muy, 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 muy bien apoyado. Muy cómodo. La puerta se siente muy cómoda. También con un felpado acá. Muy lindo. Vamos a ver. Tiene su apoyo a brazos. También todo muy, muy blandito. Todo esto es muy mullido. No tiene túnel central. Y. Nada. También el espacio de altura aquí. Está muy bien para la cabeza. Es bastante cómodo. Y vamos a ir a ver atrás ahora. Lo que es el maletero. Vamos a pegarle una revisadita a la maleta. Se abren de aquí abajo este, ¿no? Sí. Ah. Ah. No se puede abrir. Vamos a ver si tiene algún botón adentro. Con el cual podamos abrir. Eh. Tutututututut. No lo pillamos por mientras. No lo pillamos. No está para abrir por aquí. A ver si está aquí en el manubrio. No. Es que extraño. Bueno. Vamos a abrir adelante. Y después vamos a ver si podemos abrir atrás nuevamente. Eh. Bueno. Ah, perdón. Pasamos por acá. Nuevamente. GBT. Ok. Eso deberían cambiarlo, ¿no? Porque la estandarización GBT no estaba muy a caballo. Y nuevamente. Aquí no tenemos front. Hay una cantidad de espacio enorme. Podrían acomodar un poco toda la electrónica. Y aquí podría caber un front de lo más bien. Pero bueno. Cierra bastante bien el vehículo. Lástima que no podamos tener acceso al maletero. El maletero está como... Ahí es. Ahí quedó trancado. A ver si ahora lo podemos abrir. No se abre. No lo podemos abrir. Bueno. Una lástima. Eh. Ya habrá ocasión de verlo. Estos vehículos. Eh. Se supone que en el primer trimestre deberían salir ya como a la venta. Estos vehículos.